Mira, el toque al medio, venía para Cócaro. Buscando Guillermo May, marcado por Aris Méndez. Insiste May, le va a pegar al arco. Llega May, gol. Golazo de cerro largo Guillermo May. Gran maniobra, gran definición del delantero de cerro largo para marcar. El primer gol del partido en el Estadio Villa. El Melen se gana, el Ara Chana arriba en el marcador. 1 a 0, frente a Montevideo City Torque. May, el gol. Cosas que pasan cuando tenés confianza, cuando estás en un buen momento. Cuando a tus condiciones, a tus características propias de futbolista, a las técnicas, le agregás un buen momento. Venía de convertir dos goles en la fecha pasada, May. Hizo toda la maniobra, se tuvo fe, confianza y todavía después define de pierna zurda cuando la pelota le quedaba bien para la derecha, pero define con la zurda ante la salida de Fiel Marín. Tenía más la pelota Torque, era más incisivo, más vertical, más profundo. Cerro Largo que se pone en ventaja. Sexto gol de Guillermo May en este campeonato en 12 partidos para el hombre de 22 años que pertenece al Club Nacional de Fútbol.